¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la casa? Mira, 200 metros Me he ido por ahí a dar una vuelta, he encontrado esto Así que vamos a investigarlo y de paso cogemos esencia Y volvemos Para seguir plantando cosillas ¡Ay! ¡Joder! En serio, es que me odian, es que me odian Es una... ¡Ah, verdad! ¡Eh! Es que cogí, ya lo visteis Está aquí pico, más o menos, de esencia Y no te da para nada, o sea, es que hay que coger un montonazo Pero bueno, ya lo sé, así que Vamos a coger un montón Y vamos a continuar Un montón de gente me ha dicho, ¿por qué solo 5 episodios? Es que es solo un mod, o sea, tiene muchas cosas Sí, pero es solo uno Entonces no es tan grande como para hacer tantísimas cosas Tiene muchos crafteos y tal Pero yo creo que con 5 episodios Da más que de sobra Como para que veáis un poco lo que ofrece Y ya está, tampoco da mucho Solo son cultivos, o sea, tampoco hay mucho más que hacer Entonces, eso Yo creo que con 5 episodios vamos más que servidos Me mola bastante que salgan las letras de... De los encantamientos, es súper raro No, uff, menos mal Se podrá encontrar A lo mejor en cofres Algunas semillas ya hechas O esencias, pero no de estas Sino de las otras, de las que conseguiremos cuando volvamos a casa A recoger las plantaciones Ah, por cierto, los cultivos no crecen con bone meal Creo que alguien lo preguntó en los comentarios No Eso ya sería demasiado, vaya Más que nada porque puedes hacer cultivos de bone meal Bueno, de bone meal, no, de huesos Entonces imagínate, cultivas huesos Con los huesos cultivan más y ya está Pero no, no crecen Y tardan bastante en crecer, de hecho ya lo veréis Y es lo que os digo No, o sea, un cultivo de carbón No suelta carbón Suelta esencia de carbón Después tienes que hacer el crafteo para recuperar el carbón O sea que no es tan exagerado como pueda parecer En cosas así básicas como el carbón Pues aún Porque un crafteo, cuando lo vuelves a hacer entero El crafteo te da 16, creo, de carbón Que es un montón Pero por ejemplo en diamante Te da un diamante el crafteo entero de vuelta Así que tampoco es tan exagerado Coño Joder, no he traído tanta comida, eh Bueno, llevo comida sin cocinar La puedo hacer si hace falta ¡Ay! Coño, que susto, hostias Esto suelta en esencia a veces ¿Lo habéis visto? Que por cierto, aquí hay más Es que tengo que coger mucha Pues ya está O sea, ya quería enseñaros un poco la zona Esta que he encontrado A no ser que vea algo bastante raro Vamos a coger todo esto Voy a pillar mucha esencia Y nos vamos a ir a casa A hacer, madre mía A hacer plantaciones Y como que ya O sea, van a ser episodios no muy largos Y simplemente pues vamos a ir viendo un poco el mod Ya digo, tampoco Hay mucho más Ay Dios Esto me da un poco de miedo, eh Eh, redstone Bien, vamos a coger redstone Hacemos cultivos de redstone Por si no me bastaba la redstone que encontraba por ahí Para no hacer nada Ahora vamos a plantarla para tener más Y seguir haciendo nada Espera, vamos a coger todo esto Un segundo Voy a poder plantar lava Cuando la recuperas Mueres A ver Coño, ¿por qué cojones son tan duras las esencias? Yo creo que no hace falta que coja tanta Pero bueno Aparte la redstone se hace con esencia básica O sea, voy a poder plantarla ya mismo De hecho vamos a coger esto también, venga Vamos a hacer la plantación de más o menos lo básico Sí, mucha gente me ha dicho ¿Por qué cojones has hecho un agujero? Para el agua En los cultivos Si están plantados en el mar Y tenéis toda la puta razón La verdad O sea, es que ni se me ocurrió Supongo que es la costumbre hacer los cultivos así Con el agujero en medio Que ni pensé que estaban rodeados de agua Así que están hidratados los Está hidratada la dirt por todos los lados Es absurdo Pero Como siempre me equivoco Pues nada Da igual Ah, por cierto Sí, dije Lo voy a hacer simétricos Y lo primero que hice fue hacer los asimétricos Hice uno Un cubo más largo que el otro Creo O sea, una línea entera más larga que el otro Yo es que no lo entiendo Y lo peor es que no me di cuenta O sea Eh Ay, coño Qué chulazo Míralo Joder La madre de Dios No me han dado aún ninguna esencia De esa rara, eh Ya he dicho que me iría Pero es que Ay Quiero ver si encuentro más cosas Aún no tengo suficiente esencia Me quiero pillar por lo menos Tres stacks O algo así Es que si no No me va a dar Eh No A veces sí que suelta Pero otras no A ver Ay Hop Vale Vamos a coger esto A ver Menos mal que hay un montón Si no sí que sería un coñazo Eso es difícil, eh Esa tontería De las proporciones de un mod Por ejemplo O los beneficios que te dan Y hacerlo más o menos Que esté en el punto divertido Pero sin ser demasiado fácil O en el punto divertido Sin darte demasiadas ventajas No es ninguna tontería, eh Por eso muchos juegos En general Ahora hablo de mods Pero juegos en general Están muy mal balanceados Porque no es algo sencillo Para nada Es muy difícil encontrar El punto exacto Entre Dificultad, diversión Y recompensa Por ejemplo Para encontrar algo y demás En fin Ahora sí que ya Vamos a ir cortando Volveré cuando Estemos en casa Yo creo Ay Mirad, mirad Mirad lo que me acabo de soltar Un arquero Estaba aquí recogiendo Alguna que otra cosa Mira Mira, mira, mira Esta es la esencia ¿Cómo se llama? Hostile Saule Essence Creo que es esto Lo que te permite hacer Cultivos de cosas como huesos Por ejemplo Mira, tengo tres y pico Vale, pues sí Vienme a casa ya Y miro los crafteos estos De las esencias estas hostiles Me han dado uno En dos episodios, eh En dos episodios De pelear Me han dado uno Oye, podría irme toda la noche Por ahí a reventar cabezas Y quizás hasta conseguiría más Pero vamos Me ha sorprendido Y digo, voy a grabarlo Para que veáis Me ha soltado un arquero normalito No te creas tú ¿Eh? Oh, parece una turbina Espera, voy a acabar con tu dolor Bien, me ha soltado uno En fin Para casa Ay, a ver Vamos a empezar Hice Carbón Si veis que esta es uno más grande Me cago en ¿En serio? ¿Tiene que lloverme? Que se me van a poner mal Los cultivos Vale A ver Vamos a hacer Vamos a coger esto Y esto Vale, vamos a hacer Reston Por ejemplo Semillas de reston Venga, cuatro Ahí están Semillas de La pizla ¿Por qué las de la pizla azul Y son tan potentes? Hostia, las de la pizla azul Y usan Usan esencia de la buena Que raro Bueno, en fin Vamos a hacer esto ¿Qué necesito para el hierro? Hostia, la esencia buena De verdad Vale, vamos a hacer dos ¿Hice alguna de estas? ¿No? Bueno Vale, a ver Reston Hombre, yo creo que debería bastarme en teoría Una más Vale Y ahora vamos a hacer Así Y así Vale Y ahora con cuatro de este Vale Ahora con cuatro de estas Y una de estas Hacemos las de hierro Vale, hierro y reston Hombre, algo es Podría hacer débiles De... Es que débiles no hay más, eh El resto ya son potentes Bueno, están las débiles Son de glowstone Pero no tengo Y de obsidiana Que eso me mola Bastar plantar obsidiana Es como el colmo de lo absurdo Lo que mola de la obsidiana No es solo que puedes Después craftear obsidiana Es que puedes hacer Lana y madera indestructible Que eso mola bastante Para hacerte una casa A prueba de creepers Está bastante interesante La cosa es que no tengo siriana Porque no tengo suficiente Cogidos, diamantes Puede ser No sé porque estaba convencido Que había cogido diamantes Fíjate Eh... Hostia, puedes hacer semillas De tintes Eso me mola bastante, eh Hostia, son súper raras además Vamos a intentar Necesito Dos Tres Cuatro de estas Cuatro de estas Y ahora necesito hacer un tinte Deduzco que es cualquier tinte Sale uno en concreto Pero yo creo que es por Por poner un ejemplo Porque Las semillas son multicolor A ver Joder macho No puedo estar más rodeado De plantas Y ver menos A ver Lo vamos con esta A ver Y si no Bueno, pues ya tengo para plantar Tres cosas Que tampoco está tan mal En teoría es así ¿Veis? Sí Semillas de tintes Como mola Y creo A ver Estoy mirando Creo que ya No puedo hacer más Hostia, se necesita un montón Es que voy a tener que irme Un episodio solo fuera de cámara A conseguir a lo mejor Toda una línea de estas Todo stacks de esencia No se tarda mucho tampoco No te creas tú Que es algo bastante complicado O sea Es ir Y perder ahí un rato Lo bueno es que hay un montón O sea que tampoco Pasa nada Estos son Vale Vale Tenemos esto Estoy mirando ¿Qué coño ha sido eso? Ay Dios Me ha parecido escuchar un ruido Macho Qué raro A ver Vale Pues vamos a coger madera Para poder hacer Las expansiones Y Piedra ¿No? Y lo otro Y tierra Es que creo que con una esencia hostil De estas no me basta No lo he mirado aún Lo miraré cuando En serio tío He gastado todo para esto Joder Ay Lo miraré cuando termine las plantaciones Lo de las hostiles Pero vamos Creo que con uno No me da Para nada Eh una manzana ¿Llevo la pala? Sí Vamos a pillar un poquillo Madre mía Qué duro es el granjero Macho Está diluviando Y yo aquí Currando A ver No ha crecido No ha crecido aún las semillas Porque Primero Ha estado apagado Minecraft Que eso obviamente Hace que no sigan Los cultivos adelante Y porque me ha alejado Tanto Que no Que el chunque este No está cargado Deduzco Porque no han crecido Nada los cultivos Macho Joder cuántas manzanas No, no Es un bug Quiero mi manzana Eh, ahora me la ha dado Sí No me vais a soltar más No manzanas Sino Árboles Macho Tengo tan pocos Bueno, vamos a romper la pala Deberíamos quitar esto, ¿no? Está rodeado de tierra Y yo poniendo un agujero En medio con agua Es que tengo poca vergüenza De verdad, eh Eh ¿Cómo los hice? Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro Cinco por cinco Y eso lo hice De forma simétrica después De verdad Cuatro, cinco Un, dos, tres Cuatro, cinco No me preguntéis ¿Por qué me da la sensación De que está mal hecho otra vez? Macho De verdad Ay Joder Vale Vale Voy a por la Oth En serio no he cogido Peleando contra Creepers Y todo No he cogido ni una de Gunpowder Macho Era para ponerla aquí Tendría que haber acordado Pero vamos Pensaba que conseguiría Sin darme cuenta Pero ya veo que no Vamos a hacer los cultivos De tonacho Bien Veis como no mola Este ha crecido un poco No mola que sean todos iguales Es que los veis Ni siquiera las letras cambian La misma tipografía El mismo tipo O sea No cambia la O sea Esto es aleatorio Los tipos de letras estos que salen Y demás Pero no cambia Son todos iguales En todos los cultivos O sea Es bastante Espero que Quizá en una actualización Lo cambie También es cierto Que muchísimo curro Darle O sea Que sean distintas Cada uno de esos O sea Es un montón Ay Un, dos, tres, cuatro, cinco Vamos a plantar hierro ¿Veis por qué hay que poner Lo que es cada cosa, macho? O sea Es que ya Si no lo pongo en este episodio Veréis Esto lo acabaré quitando Porque me está poniendo muy nervioso Que esté mal Vale Vamos a hacer dos carteles Que debería poder Ah que no voy a tener madera suficiente Para hacer dos tristes carteles Pues no No voy a tener madera suficiente Para hacer dos carteles Uno Madre mía Mientras yo sepa Que el cartel de aquí Siempre hace referencia Al cultivo de este lado Como empezamos por aquí Ya va bien Y aquí va a haber otro Con hierro Venga Que tengo ganas De que crezcan, macho A ver Vamos a quitar ese Y ese Mira Podemos hacer más semillas Siempre puedo Puedo hacer más semillas De reston Por ejemplo Y ya plantar más de golpe Porque Debería, ¿no? Debería, debería, debería No me da, creo, ¿no? No, porque son cuatro de estas Uno, dos Tres Cuatro Sí me da Podemos hacer más, ¿no? Total Que se que esperará Que crezcan, macho Siempre sueltan esencia Y más semillas Como los cultivos normales Así que una vez que pones un poco Con que lo cuides bien Deberías tener infinito No tengo madera, tío Qué cosa más molesta, macho A ver ¿Dónde está? Vale Eh Vamos a por aquel La mía Está diluviando Ah, no sé Quien me ha pedido la semilla Del mapa Digo, la seed Pues ahora la doy Si queréis Vaya Pero tampoco es nada Del otro mundo Es un mapa De lo más normalito Que sí, que estoy en una zona Así de acantilados Pero vaya Que no Pero bueno Si os hace ilusión Vale Ahí la tenéis Me debería haber quedado A coger semillas del árbol ¿Verdad? Tengo la sensación Eh, ahí hay otro árbol Mira qué tontería, eh No tener madera, macho En Minecraft Es que es absurdo, tío Me he puesto en un sitio Donde hay tan pocos árboles Que estoy sin el recurso Más básico de todo Minecraft Mira cuántos árboles hay allí Qué bien me vendrían, macho Bueno, plantando unos árboles De estos ya está, pero La probabilidad de que caigan Semillas del árbol Del árbol varía En función de si caen solas O las rompes tú Hostia, qué pedazo de árbol Ahora es cuando me gustaría Tener instalado el Timbermoth Y ahora es cuando cierro el episodio Instalo el Timbermoth y vuelvo ¡Ah! Coño, qué puto susto, tío Ha sido el Creeper Ha sido el Enderman Haciéndose daño por la lluvia, tío Joder, su puta madre Qué susto, tío La madre que lo parió Dios Eh, cómo mola No llueve, sí llueve No llueve, sí llueve No llueve, sí llueve Joder, qué tonto soy Voy a dormir ¡Ah! No tengo ninguna espada de hierro Eh, aquí no llueve Hijo de puta ¡Ah! Coño, de la puta madre Qué susto me están dando Hostia, que parezco Subnormal Voy a dormir, tío Que me está asustando Qué bonito es dormir Con este ruido, ¿no? Es como que relaja, ¿no? Te relaja el esfínter Es muy gozoso Joder Eh, lo conseguiré ver Aquí Joder Me falta algún powder Para ir allí Pero bueno Por ahora está bien Vale Hierro aquí Vamos a dejar esto cerrado Hasta aquí Y vamos a empezar Con el siguiente Eh, no creo No voy a poder No voy a poder Porque no tengo No tengo de nada A ver Un, dos, tres, cuatro, cinco Hombre, voy a plantar lo que tengo Pues para que vaya creciendo Básicamente Pero no tengo mucho A plantar estas de colorines Y puedo hacer Sí, puedo No, no puedo Me cago en la puta madera Sí Bien He tardado, eh En instalármelo Es que es muy incómodo Hacer Las torrecitas estas Es que caiga Dios, cuánta madera Voy a llorar A ver Vale, pues vamos a hacernos Así En un momento Esto Y termino Vamos a dejar el cartelito Para los tintes hechos Voy a poner el tinte este Por poner uno Para tenerlo yo claro Y... Yo creo que ya En el siguiente episodio Me habré ido a buscar Un montón de esencia Y vamos a continuar ¿Por qué? Bueno, porque aparte de cultivos Hay más cosas en el mod Hay unas piedras especiales Que te dan superpoderes Y hay unos bloques Que te dan regeneración Y cosas así, ¿no? O sea Hay más cosas Entonces Lo de los cultivos mola Pero hay que ir un poquito más rápido Así que en el siguiente vídeo Me habré ido a buscar un montón Aco de esencia Y podremos ir avanzando Un poco más rápido Tengo cinco episodios Este es el segundo Y así que En el siguiente Habremos sobrepasado La mitad de la serie ya Así que Más me vale ir rápido Estoy cogiendo un montón de esto Para... Ay... Replantar A ver Quiero tener Árbolico cerca, macho Aunque ya con el Timber Mod Esto está... Done Vamos a comer un poco más Y yo creo que ya ¡Ale! Hasta el siguiente vídeo